¿Qué es el partido en formación? Leonel tiene un partido en formación. Es un partido que es un proyecto futuro, no es una realidad electoral. La pasada contienda electoral así lo evidencia. Písricamente pudieron convertirse en partido mayoritario. Él olvidó que estamos en un tiempo de una pandemia nunca antes vista en la historia de la humanidad, donde un contenedor de China que salía a 2.000, 3.000 dólares y ahora salen 13, 10.000, 14.000 dólares, donde hay países que están prohibiendo las exportaciones de alimento. O sea, en la época moderna y aún postmoderna... Cuando la mano invisible se confunde entre el Estado. Está buena, pero para mí Adam Smith es el segundo hombre más influyente después de Jesucristo. ¿Y el tercero habría que ver entonces, según la megalomanía que tiene Leonel Fernández? Ah, bueno, no me esperaba esa. Amigos de Impolíticamente Correcto, estoy con Freddy Fernández, jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura. Y con él vamos a conversar de, digamos, ciertas problemáticas en el sector y qué se está haciendo para, digamos, paliar y resolver todo eso. Comenzamos, Freddy, hablando de un tema en el cual yo veo que se hace cierta crítica al ministerio y tiene que ver con el asunto de las importaciones. Escucho a un grupo de productores locales hablando de que se está haciendo un atentado contra la producción local a través de las importaciones. ¿Qué, desde tu perspectiva, hay de cierto en eso? Bien, ese es un tema que hace tiempo ya cambió la forma en que se hacía a través de un decreto que se emitió donde se crea una comisión de importaciones donde está el ministro de Industria y Comercio, el ministro de Economía y Desarrollo, Compra y Contrataciones, el administrador del Banco Agrícola, el administrador de Inespre, el ministro de Agricultura, el ministro de Aduana. ¿Aduanas también? También. Bien, y se reúnen periódicamente, el ministro de Economía, y se reúnen periódicamente cuando la producción nacional no puede satisfacer la demanda de la población, la parte que resta, entonces se importa. Por ejemplo, esta mañana había una reunión con el sector de papa de Contanza. En diciembre se duplica la producción, el consumo. Si la producción no es suficiente, pues entonces se recurre a la importación. Mientras el productor nacional pueda satisfacer la demanda de la población, las importaciones son necesarias. A no ser importaciones que sean obligatorias, como el caso del arroz por el DRCAPTA, que hay que comprarla obligatoriamente. Vamos por parte. Cuando tú decías ya no se hace como antes, ¿a qué te refieres? Antes se hacía una subasta en la Junta Agroempresarial Dominicana y se empezaba a subastar, por ejemplo, tanto quintales de arroz, tanto quintales de cebolla. ¿Subastar para quien pueda garantizar que lo va a traer? Se empieza un permiso de importación, un quintal de cebolla en mil pesos, por ejemplo, y los comerciantes empezaban a ofrecer y podía llegar hasta nueve mil pesos. Y luego esas personas que ganaban la subasta tenían el derecho a traer esos productos. Ok. Ese régimen cambió, ahora se hace dependiendo de la necesidad del mercado. ¿Y qué tenía de malo eso que se cambió? Bueno, cuando tú viendo una pintura, si un amigo tuyo la quiere y no quiere que esté en la sala de tu casa y tú ofreces 100, él ofrece 200. Y si tú ofreces 300, él va a ofrecer 500. Entonces tiende, cuando hay mucho interés, en que el precio se encarezca. O sea, que tú me estás sugiriendo que allá había manos de poderosos que podían, digamos, malograr a productores pequeños y medianos. La intención de todo comerciante no tan solo es ganar dinero, sino maximizar la ganancia. Esa es la naturaleza del capitalismo. Y dentro del sistema económico en que vivimos eso es normal, es lícito. El Estado está para defender los intereses de la población y los intereses y el Ministerio de Agricultura de los productores y los pequeños productores. ¿Cómo se determina que es necesario importar bajo el esquema que tú me has escrito? Bueno... O sea, científicamente, ¿cómo se determina hay que importar esto? Viendo el consumo y restándoselo a la producción. Las papas, el consumo de papa en el país es de 120.000 quintales mensuales. Si hay un consumo de 120.000 quintales, no hay necesidad de importar, porque el país está produciendo el consumo que necesita la población. Ahora, en diciembre, por un asunto de fiesta y de Navidad, se hace mucha ensalada mixta, el consumo de papa se duplica, se necesitan 240.000 quintales, pues habría, si es necesario, que importar lo que no se puede producir. En el ámbito del comercio local, se ha criticado, incluso recuerdo que el tema de la venta de las famosas fundas a mil pesos y se criticó, por ejemplo, que se iban a vender solo en supermercados. ¿Tienes tu conocimiento de qué hizo que el gobierno como tal le diera preferencia a los supermercados y no a toda la estructura de abastecimiento de productos masivos? Bien, recuerda que el Inespre tiene una misión por ley, Instituto de Estabilización de Precios Inespre, de estabilizar los precios. El Inespre no está para competir con los comerciantes. Ahora bien, tienen diferentes niveles las estrategias que utiliza el Inespre para estabilizar los precios. A nivel popular se hacen las bodegas de venta de productos, esas van a los barrios populares, y a nivel de productores están los mercados de productores. Es decir, se estaban tocando los segmentos más bajos de la sociedad y se estaba tocando el sector de los productores. Pero había una brecha en la estrategia, que la clase media, clase media alta, no estaba siendo beneficiada esa compra en los supermercados. Y se quiso buscar una opción para que ese público que compra en los supermercados también pudiera beneficiarse de las políticas de abaratamiento de precios del Estado. Mira qué interesante, porque en verdad yo cuando vi eso, lo que pensé fue, bueno, parece ser que en la distribución a los colmados y todo eso se descubrió algún esquema de corrupción y el gobierno queriendo evitar eso se fue a los supermercados porque entendía que se iba a evitar ese tipo de escándalos en esa vuelta, o en ese sentido. No fue por ahí el asunto. Eso no es la razón. Ahora, no deja de sorprenderme que clase media alta y clase media también sean contempladas para este tipo de propuestas, porque se supone que clase media, clase media alta, no necesita eso. Al menos en teoría. El derecho humano no tiene clase social, ni el estómago tiene posicionamiento económico. Al final todos somos dominicanos y cada quien tiene derecho a beneficiarse de las políticas de gobierno. Ahora, está claro que los productos que se consumen en un barrio por un asunto de capacidad adquisitiva de la población no son los productos que consume la clase media, ni la clase media consume los productos que consume la clase alta. El que tiene capacidad adquisitiva no compra en los mercados de dinero, compra el que tiene necesidad. Lo que pasa es que a veces esa es una opción que tiene la población. Hay gente que compra en colmado pudiendo comprar en un supermercado, y hay otros que compran en supermercado con la necesidad real de un colmado. Leonel Fernández planteó algo que al menos en teoría luce lógico, aterrizado, y por lo tanto verás. Pero vamos a ver tú que estás aquí, a ver qué opinión te merece esto. Leonel criticó la política de cero aranceles a productos importados terminados, y él decía que eso era un error, porque en República Dominicana, por ejemplo, no existe tal cosa como un, según dice él, como un producto terminado que sea totalmente endógeno. Él decía que, por ejemplo, el pollo local se alimenta con el maíz, que es básicamente importado, y así iba estableciendo una cadena de nutrientes, y decía que a lo que había que quitarle impuesto, en verdad, era a esas materias primas que se utilizan para el ganado, para los pollos, y no a un producto como tal, porque eso representaba entonces una competencia desleal contra los productores locales. ¿Cómo tú responderías a esa crítica que él mismo dijo en su momento? Yo lo vi eso, dijo, le estamos enseñando de gratis al gobierno. Mira, a veces... Imagino que tú lo viste eso. Hay cosas que uno la ve y no la ve, porque carecen de todo fundamento y objetividad. La estrategia política es viable para el que está en la oposición. Lo hizo Colombia, Estados Unidos, la India tú ves que está prohibiendo las exportaciones. Se están protegiendo los países luego de una pandemia que mostró grandes debilidades en la creación, en la cadena de valor global. La República Dominicana no es una economía, como él lo dice, que produce tantos bienes terminados, porque no es una economía industrializada. Pero en medio de la carencia de esos productos terminados, había que dar incentivo para que pudiera mantenerse la abundancia. Y no importa el medio, si el mecanismo era necesario, se usaba, pero si no era necesario, estaba ahí, por ejemplo, por primera vez en la historia, la República Dominicana es autosuficiente en arroz. Tenemos un consumo de 12 millones de quintales de arroz todos los años. Pero entonces producimos 14.4 millones con un excedente de 2.4. Aunque esté la tasa cero, no hay necesidad de importar arroz. Pero recuerda que el mercado, como dijo Adam Smith, tiene una especie de mano invisible. Y Jeremy Rifkin dice que la mano invisible es la publicidad. Pero bueno, es la publicidad en el mercado. Por eso Adam Smith es el padre de la economía. No, no, claro, claro. Y se le conoce como el padre de la economía moderna. Y para mí, el hombre, o sea, en la época moderna y aún postmoderna... Cuando la mano invisible se confunde entre el Estado. Está buena. Pero para mí, Adam Smith es el segundo hombre más influyente después de Jesucristo. ¿Y el tercero habría que ver, entonces, según la megalomanía que tiene Lionel Fernández? Ah, bueno, no me esperaba esa. Pero continúa. Entonces uno crea las herramientas y se usan en economía si son necesarias. Tú creas un producto y si no despierta un deseo en el mercado, nadie lo compra. Está ahí la ley de tasa cero, pero a nadie se le ocurriría traer plátano. República Dominicana consume casi 7 millones de plátanos diarios. Tú lo que me estás tratando... Y nadie trae plátano porque no se necesita. Tú lo que me estás tratando de decir, a ver si te entiendo, es que ese argumento de Lionel pudiera ser válido en una época donde no existiese crisis sanitaria. Quizás ahí. Totalmente. Pero no en un contexto de pandemia. Él olvidó que estamos en un tiempo de una pandemia nunca antes vista en la historia de la humanidad, donde un contenedor de China que salía 2.000, 3.000 dólares y ahora salen 13, 10.000, 14.000 dólares, donde hay países que están prohibiendo las exportaciones de alimento. Por ejemplo, el combustible, como el petróleo, se duplicó el precio, ahora se está normalizando. Y para colmo, a esa tormenta perfecta en la economía internacional, se suma la guerra ruso-ucraniana, siendo Ucrania y Rusia los mayores proveedores de granos, de gas y de petróleo del mundo. Entonces, tú no puedes aplicar una receta a un paciente que tiene una gripe, igual que un paciente que tiene pulmonía. Pero es lo mismo. Entonces, él está aplicando una receta para tiempos normales, cuando el mundo está viviendo un caos prácticamente económico. Y en República Dominicana, es de los pocos países que no se ha tenido que racionar alimentos y que no ha habido escasez. Y tú sales a comprar con dinero algo ahora, tú sales a comprar pollo, hay pollo. Sale a comprar aguacate, hay aguacate. Sale a comprar arroz y arroz. Hace un tiempo decían que el pollo estaba caro. Hace unos cuantos meses que estaba a 100 pesos, etc. Incluso salió a comprar pollo también. Pero ya cuando vio que no tenía razón y que eso políticamente no le iba a dar resultado, ¿ahora qué está haciendo? Comprando paraguas. En esa misma línea, voy a hablar ahora con Freddy Fernández, no el jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura, sino el politólogo, porque tú eres politólogo y tú has sido asesor de figuras políticas a nivel local. Entonces, tenemos un escenario ya prácticamente definido, porque en verdad yo doy por hecho que Luis Abinader se repostulará, porque no tiene en su contra el mayor trauma que puede tener un presidente en ejercicio, que es una modificación constitucional. Luis Abinader no tiene que bregar con eso. Tenemos a Luis de este lado, a menos de que Guido y a Albuquerque piensen en otra cosa. Tenemos a Abel, que entiendo que seguirá su curso, no le harán un revuelo en el 23, con una primaria. Y tenemos a Leonel. ¿Cuál es el punto débil de Abel? ¿Cuál es el punto débil de Leonel? Desde tu condición de politólogo. Leonel tiene un partido en formación. Es un partido que es un proyecto futuro, no es una realidad electoral. La pasada condien de electoral así lo evidencia. Písricamente pudieron convertirse en partido mayoritario. Y los niveles de simpatía que pueda tener una persona necesariamente no se traducen en voto. A ver, a ver, vamos a ver, los niveles de simpatía. ¿Y qué se mide, Freddy, en una encuesta? ¿Simpatía o...? Intención de voto. ¿Qué se mide? Las dos cosas. Te lo digo porque en las encuestas sale con un 30. En las encuestas habría que ver quién la hace. Por ejemplo, Margarita Fueda era favorita en todas las encuestas, incluso en la del Comité Político del PLD. Ella tenía, según esas encuestas, percepción. Sin embargo, la estructura política se impuso a la percepción. Y cuando la percepción, la estructura se combinan, como es el caso del PRM, tiene todo el camino posible para obtener la victoria. Abel, en estos momentos, una situación que hay que dejar que se desarrolle, es un candidato joven. Es su experiencia más grande, diputado, síndico en Santiago. Y tiene un largo camino que recorrer porque el PLD viene de una división, no una división pequeña. Una división donde dos personas que tenían fuerza al interno se fueron. Y entonces también es un partido en reconstrucción. Cuatro años para 14.000, 15.000 mesas electorales en todo un país, con delegados, con equipo de mes. Es un proyecto. Al PLD, por ejemplo, le costó desde el 74 prácticamente hasta el 96 alcanzar el poder. Yo imagino que en algún punto el presidente Luis Javier Nader te consultará de cara al 2024. Te pedirá algún consejo. En fin, si a ti te delegan algo como, Freddy, yo necesito una estrategia para neutralizar al PLD. Y el presidente te dice, ¿qué tú me propones, Freddy? ¿Qué tú le sugerirías al presidente? Decía... ¿Tu estrategia? Decía Facundo Cabral que nadie es tan viejo como para dar consejos. Yo suelo respetar a los líderes. Las personas que alcanzan posiciones merecen el respeto. Pedro Martínez, por ejemplo, merece el respeto de cualquier pelotero. Usain Bolt, que es el hombre más veloz del mundo, de los 100 metros y los 200, retirado, merece el respeto. Yo no me considero quien para darle consejo a un hombre tan exitoso como Luis Abinader. Pero los líderes... Yo, en cambio... Los líderes se rodean... Yo, en cambio, le preguntaría que me dé la estrategia de lo que hay que hacer para ser tan exitoso en la vida. Si te tocara a ti, entonces, si estuviera en tus manos, determinar cómo neutralizar al PLD, entonces, que tú harías... No, no, ya en tus manos, por ejemplo. Les diría que repitan al pie de la letra lo que hicieron cuando estuvieron en el poder y que sigan haciendo lo que están haciendo, solo planteando cosas infundadas y no aportando soluciones. Los pueblos son inteligentes. Cuando uno está en la oposición, como nosotros estuvimos por 16 largos años, yo siempre era partidario de que se criticara, se protestara, pero también se aportaran propuestas. Pero, pero, Danilo dijo hace como tres o cuatro semanas que él no iba a criticar al presidente, que él era respetuoso a Carlos Presidente. ¿Que tú no estuviste ese video? Que a los presidentes hay que dejarlo gobernar. ¿Qué tú opinas de eso? Dime. Esa es una posición correcta. Sin embargo, han dicho que esa, esa, ese, eso fue un mensaje del expresidente a Luis Abinader. ¿Qué tú sentiste cuando viste eso? Dije, espérate, que hay algo raro, espérate. Me sentí que con el tiempo las personas maduran y logran moderar sus posiciones y que al final todo hombre quiere aportar a la solución de los problemas de su parte. O sea, que tú estás diciendo que Danilo maduró más que lo en él. Un poquito difícil de asimilar a eso. A veces desde la hoguera del poder el tiempo no te da la sapiencia necesaria para ver cosas que tú puedes ver cuando está lejos de la hoguera. El fuego como que sube la adrenalina. Yo creo que él desde la posición y la paz se está alcanzando en estos momentos. Puede ver las cosas con menos radicalismo. ¿A qué tú atribuyes que Danilo esté alcanzando paz en este momento? ¿A que le soltarán al hermano? No, a que los seres humanos lleguen a un momento en la vida en que quieren dejar un legado y no piensan tanto en lo que hice, sino en cómo me recordarán cuando no estoy. Y todo hombre al final quiere dejar la mejor versión de sí mismo que él entienda que pueda construir. Una última pregunta. Me llama la atención, y ahí con esto cerramos, que el ministro de Agricultura es una persona como que tan bajo perfil que incluso él como que insiste en que sea así. Los grandes líderes suelen hablar con sus hechos y suelen hacerse famosos con su ejemplo. Jim Ver Cruz es una persona exitosa en la vida, viene del campo, de una familia humilde. Dime algo, ¿él es uno de los mayores productores de plátano o el mayor? Yo no he hecho una encuesta para determinar eso, pero sé que produce mucho. Él declaró, si no me equivoco, corrígeme, una fortuna. Ahora sí sé que es un buen productor, un excelente productor. No, a eso voy. Y que tiene de los mejores rendimientos del país. Tomando en cuenta ese ranking que tú me acabas de dar, yo dije, bueno, si declaró eso, ¿por qué me lo encuentro? Si él vende plátanos, porque en este país lo que más se come es plátano. Siete millones de plátanos diarios se comen los dominicanos. O no comemos, pues yo como plátanos, tú comas plátanos. Sí, y mira, que aquí se dice, no, que confleta, señores. El plátano es enteramente más nutritivo que el confleta. Prendanse eso, dejen de estar repitiendo estupideces que le meten en la cabeza a la gente. Eso es así. Freddy, gracias por estar acá en Impolíticamente Correcto. Y no solo el panorama de la agricultura local, sino también tu experticio en el ámbito de la política. Aún más con lo que nos espera en el 2024, que está a la vuelta de la esquina. ¿A quién se enfrenta Luis? Ya, me voy con esta. ¿Leonel o Abel? ¿A cuál de los dos el presidente va a decir, espérate? Yo creo que se va a enfrentar a los dos, porque van por partidos diferentes. ¿A quién derrotará Luis? A los dos. Eso último quiere dejar dicho, entonces, que ustedes están visualizando un, o sea, vencerlos unidos a ellos dos. No, porque Abel es candidato por un partido. Pero se llevan bien, se llevan bien. Por lo tanto, irán los tres a las elecciones y perderán ambos de Luis Abinader en el 24. Suerte, Freddy. Gracias. 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 Gracias.